En el pelo hay un bolso a fuego, unos zapatos de tapón, de color fin. En el traje se hace un trago de las pequeñas, por ahí, por ahí. Ahora viene Darcy. Darcy nos trae otro traje, que es de las señoras, que fue con todos los obestros, que eran las amigas más cubientes y menos cubientes. Esta es de las chicas más cubientes y el estilo a la novela que vemos ahora en los tiempos de muerto, hasta el pico de la carreira, ¿no?, de los más negros, es el café. Ahora viene Marilú con un traje de estilo marinero, con una bola casca, azul marino y una cinta blanca en el pelo. Y también los equipos a fuego en el pancillo. Y la vida dice que viene Maniferte. Ella trae un pantalón que, bueno, tiene los ruidos, porque el pantalón es de campana, ancho, con muchas flores y una lucha negra en el caje. El pantalón lo abre y eso me dio, digamos, un palo de los de ahora. y una cadena y chanjas con abuelos de pantalones. Ahora viene Juan y Juan y no fue la lucha de la causa con Cito también en el detalle que nos hacía la plaza a los paseos con el deteniente y botas blanca con botas blanca y un 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 botas blanca con otro fares más menos del mismo estilo en color azul también con bordes alante que por aquella época se generan en estos bordes y como otra también de esta plataforma y cinturón a juego. La otra tenía es Ana, que habla más bien lo que cuenta a películas de film. Creo que esta vez la cuenta con Ana. Que habla de lunares, también al polio, y gusta estilo negro. Ana, que pinta que es en el canal. Y uno de los papás no de la paletina, no. ¿Tal que tenía los papás bajo un papá? Con el cinturón a fuego de los papás. ¡Aquí está que tienes el cinturón acá! ¡Aquí está que lo venga! ¡Aquí está! Ahora dime si ahora. ¡Ah! ¡Sí, perdón! ¡Sí, está que está de burdeo! ¡Cartito! ¡Ya! 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 Ahí viene Juan... Un pate largo... estampado... También de calle... ...más bien de verano... Un poquito corto... ... arriba... ...y zapatos negros. Atenece Parque, ahora tiene Marga, Marga que trae un palo en Japón, Milza y Parque, la pena está llegada, y cualquier momento de gente también y pujiente, la pena se ve que va de dinero. Los papás también llevan un poquito de plataforma, eh, que como ven los papás. Bueno, pues de momento esos son los cabes de calle, ahora seguiremos con los cabes de fiesta.